¿Cómo se cuenta la historia? Mucho de lo que conocemos ya está escrito en libros, pero hay muchos elementos que guardan información del pasado que sólo pueden ser conocidos con su descubrimiento y posterior investigación. Algo de esto ocurrió en misiones en el Parque Federal Campo San Juan cuando tras una bajante del río Paraná descubrieron restos cerámicos y líticos de hace miles y miles de años. Nosotros cuando hacemos los hallazgos muchas veces es muy emocionante básicamente. Uno siempre desea encontrar diferentes cosas, pero no sólo por el hecho de encontrarlo, sino por el hecho de poder armar esa historia que nos da la información de cómo fueron viviendo las sociedades a lo largo del tiempo. Los arqueólogos lo que hacemos es estudiar las cosas, los elementos o las herramientas o cómo vivía la gente en el pasado a través de esos materiales que fueron dejando. Y es un primer momento que a veces lleva a buen puerto o a veces no, muchas veces hay cosas aisladas que uno encuentra y yo por lo menos cuando lo encuentro en los siguientes hay más. Esto es un contexto que me permite estudiarlo. Bueno, uno empieza a buscar y cuando realmente se da cuenta del potencial que tiene ese lugar, que hay otros materiales que los va a poder datar, que, bueno, es como ese momento en el cual abrir una pequeña ventanita que no nos va a poder permitir conocer todo ese pasado, pero sí es como un fragmentito más, digamos, es como encontrar una pieza del rompecabezas, digamos, que te faltaba y que, bueno, encaja. Perfecto, bárbaro. Esta no la tengo y me permite conocer un poco más y vincularlo con lo que está antes y lo que está después. Bueno, esto pasó, este hallazgo pasó el 13 de mayo, el día del Big Day. Es un día en donde en todo el mundo salen a hacer un relevamiento de las especies que hay en diferentes partes del mundo y, bueno, nosotros organizamos ese evento acá en el parque y una de las salidas o recorridas que estaba planteado, programado, era hacer una salida por el río y los arroyos, que son los límites del parque. Y, bueno, en una de las salidas, cuando sale la lancha, uno de los compañeros queda en el borde del río y justo ese día estaba bajo el nivel por la cota que, bueno, no hubo varios días de que no llovió, entonces bajó mucho el nivel del normal y caminando por la costa empezó a detectar fragmentos de cosas que no eran piedras. Entonces, bueno, ahí fue que le llamó la atención, algunos con relieves, como en muchos sectores, en un lugar donde hay arena. Y, bueno, ahí dio aviso a este compañero a los guardaparques y quienes también yo estaba presente y ahí nos acercamos al lugar y, bueno, pudimos corroborar que eran piezas cerámicas del estilo guaraní. Y, bueno, desde ese momento nos pusimos en contacto con personal de la Subsecretaría de Cultura, quienes empezamos a trabajar en conjunto como para hacer este trabajo que se está iniciando. Yo me acerco por parte de la Secretaría de Cultura de Estado para ver cómo aparecían los materiales, qué estaba pasando. Y en ese momento el río había subido un poco ya, pero seguimos haciendo un trabajo de monitoreo y rescate de restos tanto de cerámica como de restos líticos. Se recolectaron materiales siguiendo una metodología específica de arqueología y se les dejó a los chicos la metodología por si llegaba a bajar otra vez el río. Para el 25 de mayo vuelve a bajar el río, me avisan y vengo esa semana, pero otra vez el río había subido, por lo cual hicimos también otro monitoreo y otra recolección. Y ahí nos detuvimos porque empezamos a pensar ya en forma más amplia, más grande, de poder hacer un trabajo mucho más, digamos, con todos los protocolos y todos los proyectos que se deben hacer para hacer los trabajos arqueológicos de excavación. Siempre trabajamos en conjunto, tanto parques, el Parque San Juan, tanto parques nacionales como el Ministerio de Ecología y la Secretaría de Cultura. Y cuando decidimos hacer un proyecto más amplio y más a largo plazo, incorporamos al equipo de La Plata, que ya está trabajando en el Parque Iguazú. Allá por el 2019 presentamos este proyecto en el cual nosotros comenzamos a pensar, bueno, estamos trabajando en distintos lugares del nordeste argentino. ¿Qué preguntas importantes nos surgieron a lo largo de todas las investigaciones que se vienen haciendo, que hicimos nosotros y que hizo otra gente antes? Y surgen algunas cuestiones, digamos, problemas antropológicos que son de interés para académico, entre los cuales se encuentra, bueno, cómo se dispersó las plantas domesticadas a lo largo del cono sur. ¿Cuándo surge un modo nuevo de hacer materiales, como puede ser el surgimiento de la cerámica? ¿Cuándo las personas comienzan a organizarse y a generar formas más jerárquicas de organización social? ¿Cuándo fueron los primeros momentos que las personas que llegan a América pueblan estos lugares? ¿Y cómo se relacionaron? ¿Qué ambiente había? ¿Ese ambiente era el mismo? ¿Era diferente? Bueno, ¿cómo se relacionaron con las plantas y animales? Hay toda una serie de preguntas antropológicas que trascienden los lugares puntuales, pero donde estos lugares, como por ejemplo la provincia de Misiones, tienen un interés muy importante, porque constituye un nodo, un núcleo, un punto focal para algunos de estos problemas que era necesario comenzar a avanzar para poder conocer más en profundidad estas cuestiones. Este hallazgo generó una sinergia importantísima para la ciencia y la cultura local, ya que varias instituciones elaboraron un proyecto para poder continuar con los trabajos. Participa en el CONICET, la Universidad Nacional de La Plata, Parques Nacionales y la Secretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Nosotros siempre hablamos de contextos, no nos interesa tanto por ahí, hay artefactos que son muy bonitos, digamos que son bellos de vista y coleccionables o de interés per se, el mismo objeto. Ahora, a ver, la información surge en el contexto, digamos, cómo se relacionan estos materiales entre sí. Por ejemplo, en el caso de la cerámica, usualmente viene aparejado, en el caso de Misiones, a otros restos que nos permiten inferir un poco qué poblaciones son. Por ejemplo, lo que se encontró acá en Campo San Juan es claramente, son conjuntos de herramientas líticas, algún resto orgánico de hueso y principalmente cerámica que clásicamente se asoció a grupos guaraníes. Entonces, bueno, nosotros podemos decir esto, se asoció a grupos guaraníes. Ahora, cuando nos remontamos hacia atrás en el tiempo, los guaraníes viven hoy en la provincia, fueron descriptos también en los primeros momentos que llegaron los españoles, los europeos, los portugueses al área. Entonces, tenemos un conocimiento y un nombre. Ahora, hubo gente que vivió antes incluso que esto. Esa gente no tenemos un nombre, digamos, no conocemos cómo se llamaban, pero sí conocemos esos materiales. Entonces, también son otros conjuntos de materiales que son diferentes y nos permiten conocer otras poblaciones. Y esas poblaciones vivían de distintos modos. Cuanto más nos vamos hacia atrás en el tiempo, podemos ir a momentos previos a que se inventen algunas cuestiones. Por ejemplo, la cerámica. La cerámica no siempre existió. Alguien lo tuvo que crear o traer al área. Antes, tenemos contextos o sitios arqueológicos que ya están conformados principalmente de herramientas de piedra y de restos de hueso que se comieron y se procesaron. Entonces, bueno, estos distintos formas de relacionarse los materiales, bueno, nos permiten indagar. Es como abrir distintas ventanas en el tiempo y conocer distintas poblaciones que vivieron y se relacionaron entre sí. Los restos líticos son herramientas de piedra que en arqueología a la piedra se le dice lítico, básicamente. Y esas herramientas pueden ser tanto las más conocidas, son las puntas de flecha, porque son las más llamativas, pero hay otro tipo de herramientas que tienen algunas características específicas que obviamente por haber estudiado y por haberlas visto tantas veces, uno las va reconociendo a lo largo del tiempo. Algunas son de basaltos rojas, algunas son de un tipo de arenisca, otras son de sílex, o sea, distintas materias primas de distintas rocas que son fáciles para aquellos periodos históricos o prehistóricos, mejor dicho, de poder trabajarlas. Las sociedades que vivieron hace mucho tiempo atrás, antes de que llegaran los europeos, no tenían herramientas de metal, por lo cual trabajaban la piedra con otras piedras, golpeando piedra con piedra, entonces iban saltando fragmentos y a raíz de que iban viendo qué pedacitos iban saltando de ese primer golpe, lo tomaban y seguían trabajando para terminar de hacer o una punta de flecha o un cuchillo o distintas herramientas que podían utilizar para cazar animales, después desmembrarlos, sacar el cuero de la carne, y todas las funciones que uno hace con un cuchillo, por ejemplo, y eso podían hacerlo con herramientas de piedra o herramientas de hueso a veces o, por ejemplo, para la caza también se utilizaban herramientas de hueso, puntas de hueso, lo que pasa que en esta zona de la Argentina, específicamente en Misiones, como el suelo es el rojo que tiene, tiene mucho ácido, entonces todos aquellos materiales que sean de origen orgánico, como la madera, el hueso, que pueden ser utilizados para hacer este tipo de herramientas, se nos complica encontrarlas porque este suelo tan ácido no los deja conservarse por mucho tiempo, entonces, bueno, ese es un contratiempo que tenemos los arqueólogos en esta zona, porque a veces nos encantaría encontrarlos, pero están o muy rotos o apenas los miramos y se desintegran, entonces, bueno, lo que sí dura a lo largo del tiempo es las herramientas de piedra o líticas y la cerámica, esos dos materiales son los que más encontramos porque justamente no les pasa nada. Adecuamos uno de los depósitos del parque para poder cumplir con esos requisitos de resguardo, el primer día se recolectó mucho porque justo ese día bajó mucho el nivel y se veía, entonces pudimos sacar bastantes piezas y, bueno, tratando de cumplir con esos requisitos de que estén apoyados, que no les dé el sol, en un lugar que no tenga humedad y, bueno, así están conservados hasta ahora. Subió el río, no se puede trabajar, o sea, no se puede hacer ningún, seguir sacando material, tampoco la idea que nosotros sin un proyecto de investigación se haga ese trabajo, o sea, lo ideal es que personal calificado, profesional calificado puedan hacer ese trabajo de excavaciones, de estudios, obtener material que se pueda procesar para poder determinar la fecha de datación con químicos específicos, entonces, para eso, la idea es no tocar el lugar, por eso también pedimos a la gente que visita el parque y que no quiera ingresar a ese sector porque, bueno, está cerca de los senderos donde uno puede venir a disfrutar, entonces, la idea es mantener el lugar lo más, sin disturbios y, bueno, si baja el río y aparece material, tenemos cierta metodología para colectar esos materiales, pero lo ideal es no tocar, la idea es no perder información y poder rearmar, de alguna manera, la historia de las piezas, conocer un poco más de la cultura que tenemos que determinar de qué años son. En el caso de Iguazú, donde estamos desarrollando la mayoría de los trabajos, bueno, es un tipo de corregión, pero esas personas, las mismas poblaciones también vivían en esta zona, que es uno de los remanentes más al norte que tenemos de los campos y los malezales, de otra corregión. Por lo tanto, nos resultaba muy importante e interesante poder contrastar esas dos cuestiones, ¿no? Uno a veces conoce por las similitudes, pero también conoce a través de las diferencias. Entonces, contrastar un poco qué es lo que sucede en un área tan diferente como es el norte de la provincia con esta región es en ese intercambio donde surgen muchas de las respuestas que nosotros estamos buscando. Además, otro punto muy interesante, digamos, de acá, de Campo San Juan, es que estamos ya en los límites de lo que fue la laguna del embalse Yacyletá. Allá por, cuando se hizo el embalse, se hicieron estudios, acá en la provincia de Misiones hizo estudios Rupujade y en Corrientes Rodríguez. Estos estudios dieron algunos de los fechados más antiguos de poblaciones guaraníes en el área y generaron un gran cúmulo de información y de restos materiales que se fueron recolectando. Entonces, bueno, hoy día para poder ver con nuevas formas, nuevos enfoques que tenemos desde la disciplina, bueno, todos estos lugares quedaron bajo el agua. Por lo tanto, estos sitios que van apareciendo, que están en esta interfaz, que se destapan, no se destapan, pero que todavía tal vez podamos trabajarlos son muy importantes y son clave porque la gente en sí vivía muy vinculada a los cursos de agua. Entonces, toda esta zona a través de la represa, bueno, mucha información está ahí abajo. No sé si podemos decir se perdió, pero está ahí abajo, no la podemos investigar. Entonces, son estos lugares los que nos permiten, son algunos de los pocos que nos permiten conocer esto. El testimonio de los arqueólogos nos ayuda a comprender que no se trata solo de tener un hallazgo y celebrarlo, sino que posteriormente viene una etapa de mucha investigación a largo plazo y para eso es necesario conformar un equipo. De ahí la importancia y el valor científico y cultural de estos descubrimientos porque uniendo esos vestigios pueden contar la historia que nadie conoce. Distintas instituciones con INSET, la Universidad de La Plata, Parques Nacionales, la provincia, la Secretaría, el Ministerio de Cultura, las subsecretarías, digamos, hay todo un conjunto de instituciones representadas por distintas personas que se están poniendo de acuerdo en poder avanzar en este fin científico que lo que pretende es esto mismo que estábamos hablando, es trascender el hallazgo, el acto en el cual uno encuentra algo, lo informa y dice bueno, qué interesante esto, pero no podemos ir más allá. Entonces, bueno, un poco las tareas estas que comenzaron en Iguazú y con las facilidades claras que nos da las áreas protegidas, Parques Nacionales y las reservas del Ministerio de Ecología, eso nos facilita la logística de un modo muy importante y nos permite poder llevar esta cuestión del largo plazo. Entonces, uno que hace en un primer momento llega a un territorio donde tal vez hubo hallazgos, la gente siempre conoce qué cosas hay en el área, digamos, no somos los primeros nunca en encontrarlas, pero académicamente se presenta en estos lugares a desarrollar un programa. Eso implica en un primer momento el conocimiento del territorio, tratar de identificar los lugares donde se encuentran estos restos materiales y contextualizarlos, tanto ecológicamente, digamos, geográficamente como temporalmente, lograr, porque hay dos ejes acá que estamos trabajando, digamos, no es que esto sucede en un solo plano, sino que tenemos como este campo San Juan en momentos previos y esos momentos previos son muchos, digamos, nos podemos ir 100 años atrás, 200 años atrás, 300 años atrás, 1.000 años, 5.000 años, 10.000 años atrás. Entonces, lo que tenemos es que estos lugares fueron reocupados una y otra y otra vez por distintas personas y esa larga historia, digamos, poder conocerla implica dedicarle tiempo, recursos y principalmente, que es algo que en muchos casos en la arqueología falla, continuidad. Esa continuidad se da a través de, bueno, por ejemplo, esto, yo llego a un área nueva, comienzo las investigaciones, pero no pretendo culminarlas. Atrás mío vienen otros chicos que están estudiando en la facultad, que después van a desarrollar sus doctorados, que se vuelven especialistas en algunos aspectos y continúan estos trabajos, ¿no? Y se va ampliando, entonces se va generando cada vez más información. Es una suerte de bola de nieve, digamos, de crecimiento exponencial que no se limita a esa idea que muchas veces está de las películas de un personaje con unas botas y un sombrero que anda por el campo y encuentra cosas, digamos. No funciona así el desarrollo académico real, sino que se implica en formar nuevos recursos humanos, en vincular instituciones, en generar proyectos que tengan un contenido y de esa forma genera estas cuestiones donde, por ejemplo, dos parques, dos áreas protegidas se vinculan entre sí y comienzan a contrastar su información y junto con lo que otros especialistas, como puede ser Lorena Salvatelli, como puede ser la doctora Roca, que trabajan en otros periodos temporales. Yo estoy principalmente vinculado a lo prehispánico, digamos, a todo lo que sucedió antes de la llegada de los españoles. Lorena también, y también con la cuestión de lo que sucede desde los momentos históricos, mientras que Victoria trabaja más bien el periodo reduccional, ¿no? E incluso, acá estuvo trabajando también Alejandra Smith, otra arqueóloga de la provincia, que estuvo con lo que es un poco más moderno, con el ingenio de Campo San Juan. Entonces, bueno, es un poco vincular todo eso para contar la historia larga y que no sea el mero momento de, bueno, yo encontré esto, qué lindo que es, pero qué podemos saber al respecto. Entonces, ese momento en el cual a uno le llegan un montón de ideas a la cabeza a veces se cumplen, a veces no, pero es ese acto personal de encontrarse con la materialidad que es siempre muy fuerte y con esto que alguien alguna vez tuvo en la mano, alguien alguna vez fabricó y permite imaginarse ese pasado tan remoto, que es realmente que me gustó y que me gustó eso. Gracias.